Bien, no se sale del guión, más o menos es lo que esperábamos. Recordar que el pueblo votó en abril tener un gobierno progresista y ustedes llevan al país paralizado desde entonces por una cuestión partidista y su parálisis, como usted sabe, está ahogando a las comunidades autónomas, también a aquellas que gobiernan o que gobiernan ustedes, al no transferir el dinero que nos corresponde. Usted no explica o no da solución a por qué no han hecho las entregas a cuenta a las comunidades autónomas o las mensualidades del IVA o tampoco explica por qué no convocan el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Usted, para bien o para mal, es ministra desde el 7 de junio de 2018. Ahora está en funciones, pero usted es ministra. La excusa de que están en funciones no nos sirve, porque nuestra gente no está en funciones, nuestra sanidad no está en funciones, nuestra educación no está en funciones, nuestros servicios sociales no están en funciones, la gente no está en funciones. Nuestros gobiernos autonómicos quieren y están haciendo lo que ustedes no hacen, que es gobernar, y gobernar es utilizar el dinero público e invertirlo en aquello que necesita la gente. Ustedes, por contra, lo retienen. Ustedes dicen que están en funciones, pero no estaban en funciones hace escasas semanas para gastar 2.100 millones de euros en comprar tanques, para eso no estaban en funciones. Pero para pagar, por ejemplo, al País Valencià 450 millones que deben a cuenta o los 2.180 millones de IVA, para eso sí que están en funciones. Ustedes, igual que han secuestrado la voluntad mostrada por las urnas el pasado mes de abril, secuestran el dinero de las comunidades autónomas. Por eso no queremos ni promesas ni salidas adelante, queremos simplemente que transfiera ya el dinero. Esa grande, como sabe, para todas las comunidades autónomas, pero especialmente para el País Valencià, sabe y lo reclamamos que urge un nuevo sistema de financiación. Ya se lo dejamos claro en el documento para la investidura, ese documento que ustedes no han contestado, no han respondido, era nuestra condición, un nuevo modelo de financiación. Y mientras no se produzca ese nuevo modelo de financiación, mecanismos para compensar y que la generalidad tenga la misma liquidez que tienen las demás comunidades autónomas, que asuman la quita de la deuda ilegítima y que asuman la deuda histórica. Yo le hago, ya que usted nos ha hecho una propuesta hoy, y es que el Gobierno habilite de manera urgente, a través del ICO, un préstamo del 0% de interés para las comunidades autónomas con problemas de liquidez ante el bloqueo que sufren por su causa. Nosotros no hemos cambiado de discurso, nosotros desde el primer momento hemos estado con la mano tendida. Nosotros hace unos meses decíamos exactamente esto. Montero paga, ustedes se han olvidado ya, nosotros simplemente hemos cambiado una vocal y decimos claramente, Montero paga, paga el dinero que deben. Y ya, para finalizar, si el problema es la parálisis que lleva el país, una recomendación muy fácil, hagan, ya que ahora se lleva tanto esto del plagio, plagien lo que se ha hecho a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y coalicionen con las demás fuerzas políticas. La solución es bien fácil, plagien como hacen en otros sitios. Gracias.